Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les traigo este videojuego que se llama Souls Spectrum. Este videojuego es curiosamente diseñado y creado por una sola persona que en Steam aparece con el nombre de su estudio como Toon Games. Sin embargo, Toon Games es la empresa desarrolladora en la cual detrás de ella se encuentra el señor Anthony Sinatra, un chico de Milán que al parecer es analista técnico, trabaja en la industria de EI, pero también de la roya videojuegos. Entre sus juegos preferidos están Donkey Kong, Super Mario, Pokémon, Final Fantasy, Guild Wars 2, Tomb Raider, Octopath Traveler y Bayonet. Y en cierta parte se da a entender que su videojuego, este que vamos a jugar hoy, que se llama Souls Spectrum, está un poquito inspirado, tiene bastante inspiración en algunos de estos clásicos que nombramos. Originalmente, Souls Spectrum fue presentado para un evento que se llamó el Indie Game Making Contest Rebirth del año 2022. Y al parecer, pues, nuestro gran Toon continuó desarrollando su juego hasta convertirlo en un juego para lanzar en Steam. Y en Steam, pues, salió hace poquito, se lanzó el 19 de octubre del 2023, o sea, hace unos pocos días, y pues, hoy se los traigo a ustedes para que tengamos la oportunidad de jugarlos. Esto, Toon ha publicado también otros videojuegos en Itch.io, al parecer. No le conozco, sí, otros en Steam, pero al parecer este es como su primer juego en Steam. Sin embargo, ya tiene como experiencia creando juegos, al parecer la mayoría de ellos en RPG Maker, que es como lo que le gusta usar principalmente para crearlos. No sé qué más decirle, vamos a leer... Ah, bueno, pueden jugar también la demo. La demo está en Itch.io. Y si no estoy mal en... Ah, no, en Steam no hay demo. Al parecer no hay demo en Steam. Pero bueno. ¿De qué se trata Souls Spectrum? Dice aquí que te despiertas en una mazmorra misteriosa, llena de trampas peligrosas y habitantes desafortunados. Te esperan rompecabezas y una oscura historia que se desarrollará lentamente en este lugar sobrenatural. Esto... El juego, curiosamente, lo ha publicado en varios idiomas y entre esos pues está el español. Dice aquí que entre las características del juego está el dominar la mecánica del juego mientras la muerte te moldea, permitiéndote adaptar hasta cuatro formas distintas. Resuelve gran variedad de puzzles y acertijos explorando las habilidades únicas de Nora, que al parecer es nuestro protagonista, para transformarse en una valiente humana. El inquietante esqueleto, la escurridiza hombra y la etérea ánima, que son como las cuatro formas que tiene. Y bueno, pues sigámosle. Entonces vamos a jugar Souls Spectrum, que también se puede jugar en control y también con el teclado, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí. Comenzar. Vamos a ver. Ah, ok. Está en español, pero solo la interfaz de usuario, no la historia. Dice I have no regrets about what I've done. ¿Cómo es? No tengo regrets, ¿qué es? Sobre lo que yo he hecho. Yo hice, yo lo hice para hacerlo. ¿Qué? Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que hacerlo. Bueno, este es nuestro personaje. Se puede desplazarte usando... Ok, sí, el... Ok, sí, 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 sí. Las teclas, listo. Bueno, veo que... Yo siempre soy de los que exploro jarrones. Me siento como jugando Pokémon, ¿no? Este... Me siento incluso como jugar Pokémon de la que... La ya segunda, entre segunda y tercera generación. Y como estos juegos de pixelar de... A ver, esperen. Acá atrás no puedo irme. Entonces sí o sí me toca ir por acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Estos qué son? ¿What? ¿Qué? ¿En qué me convirtieron? Pero dice jugar otra vez y ahora me sale otro personaje. Dice... Y no tengo... Cuidado. Y no tengo cuidado sobre las consecuencias. Yo sé que... He cometido un... Como... Un forget... Bable. Que es como un inolvidable, como un... Imperdonable pecado. Es lo que entiendo. Ay, no es que hayamos perdido el juego. Morimos. Ahora tenemos otra forma y por eso nos sale la opción de jugar otra vez. Pero no, en verdad estamos jugando otra vez. A ver. Bueno, es que estos bichos nos van a ver. Ah, ya no nos ven. En esta forma que tengo ya no me ven, miren. Solo cazan humanos. Ay, qué chingos, o sea. En esta forma estos bichos solo cazan humanos. Ahora entiendo. Hay cuatro formas que voy a poder obtener en el juego. Cada una... De cada una dependerá que yo pueda resolver los puzzles o pasar ciertos entornos. Bueno, acá todo esto está cerrado. Entonces. Aquí, esto me va a entender que estos son como trampas. Se los dije. Chuzos. A ver. Les dice, pero... Que no puedo parar aquí. Otra nueva forma. La forma fantasma. A ver. Bueno, sabemos que cazan humanos, pero no cazan ni fantasmas ni esqueletos. Y a los fantasmas dice, las trampas son inofensivas cuando no tienes cuerpo. Claro. Cómo le van a hacer a un fantasma daño, ¿no? Pero, pero, vean que hay luz. ¿Qué eso qué significa? Posiblemente a mi fantasma le haga daño a la luz. Lo sabíamos. Entonces, ahora vamos a conocer la cuarta forma. Yo debo vivir. O sea, a toda costa, nuestro personaje quiere como lograr superarse en este lugar. Y tiene cuatro formas. Humana, esqueleto, fantasma y otra que es como más allá de fantasma. Y cada una le va a permitir sobrepasar ciertas situaciones. Dice, rise and shine. Levántate y brilla, mi querido amigo. Por tercera vez desde que... Por tercera vez desde que yo te vi. Y lo sé, el despertar puede ser un poco aturtidor y esta oscura prisión no es muy, como se dice, bueno, acogedora. Así que disculpa por eso. Libérame o tú regresarás, libérame o tú regresarás. No, regret es como te arrepentirás o algo así. Dice, yo no, yo, no, yo nada tengo que hacer con tus imprisonment. No sé qué es eso. Yo estoy como tú o yo soy como tú. Por el contrario, yo fui uno de los que te despertó. O bueno, uno de los quien te despertó. ¿No viste los candelabros y los dibujos alrededor tuyo? Eso. Yo hice ese ritual. Es mi especialidad. Ah, ok, claro. El dibujo ahí en el suelo, como un círculo así y las velas, ¿no? No importa. Yo tengo que salir de aquí, ¿sí? No importa, whatever. Me gusta tu espíritu. No pon intended, no sé qué significa. Primero, tienes que usar tus poderes para encontrar tu camino. Ellos hacen parte del misterio de esta construcción. O sea, dice que esta prisión no es para humanos normales. Somos diferentes, ¿correcto? Bueno, ya hasta el momento entendemos esa parte. Sígueme. Sigue mis whispers. ¿Qué significa whispers? Como mis... Se pulsa X para parpadear a través de las paredes cuando se hace un ánima. Esto ya es un ánima. El ánima no puede cruzar barreras de luz. Ah, ok. Estas barreras de luz yo no las puedo cruzar. Pero sí las barreras como paredes. ¡Guau! Pero dice que acá no podemos cruzar barreras de luz y entonces... Ah, pero... Esta luz sí. Barreras de luz es como las que salen en una línea en el... Ah, ya entendí. Ok, pero esperen. Allá está mi este. Acá el camino está bloqueado. ¡Ah, no! ¿Puedo sobrepasar por qué? Bueno, pero acá sí no. Necesito una llave aquí, pero esto sí lo puedo sobrepasar incluso. Estos obstáculos. Interesante. ¡Eh, chévere, chévere! Bueno, ¿ahora qué nos dice Don... Coso? Espera, espera. Mi ritual... Bueno, mis... Eh... Dibujos... Bueno, mi ritual... Eh... Te da a recordar tu última memoria. Ah, esto es como para guardar. Estos dibujos de ritual son para guardar. La partida. Eh... Útiles en caso de que tú... Entre comillas... O sea, el dice entre... En caso de que tú mueras. Ya hemos muerto cuatro veces. Eh... ¿Por qué no lo intentas? Relájate, concéntrate y no te distraigas por ningún caso. Ok, entonces. Acércate. Le doy A. Y... Se guarda la partida. Dice... Usa... Ah, ya he obtenido el primer logro. Ok. Ah, miren. Así es como se guarda la partida en el juego. Ah, sí, miren. Recuerdo guardado. Chévere, chévere. Saber que se puede guardar partida en diferentes lugares. Bien hecho, mi querido amigo. Ahora, yo tengo una sorpresa para ti. Entremos a ver. Quiero ver esa surprise. Motherfakers. A ver, muéstrame a ver. Mira, mi amigo. Enfrente de ti hay un... Eh... Una vela de vida. Un candelabro de vida. Yo he hecho... Yo he hecho algunos de estos basados en otros que yo encontré alrededor. Esto significa, sí. Significa que ellos son spirit. No sé qué tiene. Significa... Eh... Están... Ah, dispersos en todo el lugar. Algo así. Tristemente, ellos no son fáciles de hacer. Pero sus efectos son poderosos. Ellos te dan de vuelta tu energía de vida. Tú los necesitas. Y no olvides seguir mis whispers. Mis... ¿Qué son whispers? A mí se me olvida. A ver, o sea que si yo lo enciendo... Ah, cuando yo los toco, me convierto en una forma anterior. Ah, ya entendí. O sea que... Así puedo transformarme en otra forma según las necesidades del lugar donde estoy. Por ejemplo, con este yo sí puedo pasar estas barreras. Claro. Ten cuidado con caerte a menos que seas un ánima. Ok, si yo me caigo en huecos, puedo caerme siendo humano, esqueleto o fantasma. Pero siendo ánima, o sea la transformación que le sigue al fantasma, no me pasa nada. Pulsa X para colarte entre los barrotes cuando seas un umbra. Ah, los umbras sí se pueden pasar por acá. Ah, no sabía eso. Y aquí volví otra vez, pero recordemos que al umbra... Ah, no. A la forma umbra o fantasma no lo chusan. Pero entonces ya sabemos que podemos pasar estas barreras. O sea que podemos pasar por acá. Ten cuidado con caerte a menos que seas un ánima. Ok. Evita las luces brillantes cuando seas un umbra. A ver, me puedo convertir. Luces brillantes. Sí, las de allá. Ok. Pero esta puerta no la puedo abrir. Ah, pero miren, aquí me puedo convertir en algo. Ahora ya me convertí en esqueleto, veamos. No puedo abrir esta puerta, pero acá hay algo escrito. Una pequeña y gran vela y... ¿Qué? Yo fui humano de nuevo. No puedo creerlo. Esto solo fue cuando morí. Necesito saber más. Ah, hay que recoger esas notas. Bueno, siendo esqueleto sí puedo pasar por las luces. Ah, pero siendo esqueleto no puedo pisar ahí. Pero hay dos llaves. Hay dos llaves que yo tengo que encontrar. Una de abajo y una de arriba que no pude abrir de estos... Bueno, lugares misteriosos. ¿Qué me dice este men ahora? Empuja y eleva... Eleva... No, empuja y lever, no sé. Toma fuerza. ¿Estás tú seguro de que tú puedes hacerlo sin músculos? Ah, ok. Me está diciendo que... Claro. Soy un esqueleto. No tengo músculos. No puedo manejar herramientas. Si me convierto en humano, voy a tener ese poder de abrir cosas. Bien hecho. Tú aprendes rápido, mi amigo. Yo no soy tu amigo. Uy, es tan chévere el diseño de él ya en forma de humano. O forma de humana, porque es una chica, si no estoy mal. ¿Quién eres tú para ayudarme? O ¿por qué me estás ayudando? Perdón. ¿Por qué me estás ayudando? Porque yo me siento solo. Esto también es... Esta es también... Esta es también la razón por la que yo lo hice. Algo así. Qué estúpida razón. Esto... Será la... Esto sería la peor forma. Lo sabes. Algo así. No entiendo. Ahora, yo definitivamente sé. Tú no tienes... ¿Túrrup? ¿Túrrup? ¿Qué será? ¿Túrrup? ¿In it? Lo siento. Yo no soy... Yo fui... Yo era... Yo... No. Yo fui insensible. Todos... Todos tuvieron sus propias razones para... Buscar. ¿Sí? La vida eterna. Todos tienen sus razones para buscar la vida eterna. Disculpas aceptadas. Por ahora... Solo... Bromeando. Vamos. Vamos. O sea, let's move on. Let's move on. Ok. Entonces, como humano, atravieso la puerta y ¿qué pasa? Uy, amiguitos, pero... Ah, bueno. Humano puede atravesar barreras. Mentira, sí. Y aquí, punto de guardado. Qué chévere, porque el punto de guardado me va diciendo cuántos minutos llevo del juego. Según esto, 12 minutos. Eh... Podemos pasar barreras de luz, sí. Pero puertas no podemos abrir. Al parecer. O sea, no sé cómo conseguimos cosas para las puertas, pero... Bueno. Pulsa X para rodar y evitar pinchos cuando seas humana. Ah, pero sí podemos evitarlos. Uy, qué chévere. ¿Y este bicho quién es? Parece un tiburón. Nosotros... Eh... Somos... Es... Nosotros... Y otro amigo durmiente. Es momento de preparar mi ritual de nuevo. No entiendo. ¿Hay más personajes acá? Así que esta es la situación aquí. Los humanos... Looking... Dice algo así como que los humanos pueden desbloquear otros humanos. ¿Sólo porque ellos... ¿Han cambiado? No entendí. No entendí. Tenga sus diferentes formas y habilidades para... Cuando muera, perdón. Yo... Tengo tres. Mi... Mi... Mi suerte. ¿Está siendo sarcástico? Bueno... Bueno... Bueno, espero... Bueno, es... Yo soy... Yo estoy siendo algo útil para ti. Algo así. ¿Pero qué? ¿Qué debo hacer ahora? A ver... ¿Qué debo hacer entonces? Este bicho está dormido. ¿Tengo que despertarlo o algo? Espérenme. ¿Dónde me puedo convertir en algo? Mire, me dice que... Que en fantasma. Ah, para atravesar allá. Sí, es verdad. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces crucemos aquí. Crucemos esta luz y esto que no nos hace daño. Y aquí hay un botoncito. A ver... Esto también hay una puerta aquí. Este botón nos abre este camino. Acá hay un ritual. Para guardar. Y veamos qué es lo que hay acá. Un hueso. ¿Para qué es el hueso? Tú obtuviste un hueso... Un hueso Merang. Ah, no me digan que ahora puedo utilizar... Dice... Pulsa X para lanzar tu hueso y activar interruptores desde lejos. Cuando seas un esqueleto. Ok. En forma de esqueleto... Yo puedo... Lanzar... Para estos interruptores. Pero... Qué chévere. Nos van dando pistas de que se necesita aquí en estos caminos. Y aquí qué. Ah, no. Tengo que ser un ánima. No me digan que tengo que morir. Ah, si muero me convierto en esqueleto. Es lo que me van a entender porque acá no tengo luz para convertirme. A ver. Morámonos. Y aparecemos en el mismo lugar. Punto de guardado, pero convertidos en esqueleto. Ahora sí. Vamos a usar el boomerang. Listo. ¿Qué se abrió? Dos puertas. Listo. Vamos. Sigamos. A ver. ¿Esto es para convertirme en nuevo en humano? No. Primero le damos la carta. Mis memorias. Yo realmente tengo que agradecer el único que me despertó. ¿Por qué no? Bueno. Dice que no tiene idea de qué está haciendo acá. Bueno. ¿Y aquí qué será? ¿Será bueno convertirme en humano? A ver. Pero tengo otra vela más. No sé por qué. A ver. ¿Esto qué? ¿Esto para dónde me lleva? Guau. Cada vez exploro más lugares raros. Uy. Yo no creo que acá pueda esquivar esto. A ver. A ver. A ver. Creo que me voy a volver porque sé que hay otras cosas por ahí que tenía que explorar antes de subirme acá. Y además tengo una velita ahí de buena suerte. O sea, aquí recuerdo que había otro camino para el otro lado. Este otro camino. Quiero ver qué pasaba por acá antes de... Ah. Y tengo que convertirme otra vez en huesudo. Para usar este... Ah. Bueno. Pero... Bueno. Lo bueno es que a él no le afecta ni la luz. ¿Qué más no le afecta? Ah. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Por acá hay una trampa. Y si yo la piso... Sí o sí se muere. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Oiga, no. Si tiene su... Su... Su lógica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Morirme? Ah, pero es que aparezco. Ah, bueno. Pero esperen. Aquí puedo aprovechar ya que esto no me afecta. Y que cuando muera se apagarán las velas que me han encendido. Ah, bueno. Eso es una ventaja. Ah, verdad que como ánima no me puedo lanzar allá. Bueno. Entonces pasemos aquí. Recojamos esta carta. Ay, no. No puedo recoger. Ah, yo pensé que no las podía recoger. Siendo... Estando en esa forma. Dice... El responsable con la eterna prisión. No entendí esa parte. A él le hacen efecto las luces. Así que vamos a convertirlo de nuevo en esqueleto para poder pasar de acá. Ya que así puedo pasar de esta zona. Pulsar Y para abrir el menú y consultar tus habilidades. Ah, qué chévere. Aquí puedo ver las... What? 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 Las formas que tengo actualmente. Notas. Estas son las notas que he leído, que he encontrado. Habilidades. Del esqueleto. Dice que tiene el boomerang óseo. Él puede encender, puede golpear y puede atravesar luces. Ah, ahí dice por qué se muere y qué puede hacer. Pinchos lo mata... Al escrito lo matan los pinchos, el agua, las flechas y las caídas. Ay, miren qué chévere. Cada uno me muestra una de las diferentes habilidades que tiene. ¿Qué más? Habilidades, opciones. Recordar qué es. Devolverme un punto de guardado, yo creo. Bueno, pues... Vamos a ver. Aquí dice que tengo que... Ah, bueno. En esqueleto. Para abrir este caminito. Qué bien. ¿Y esto qué era? ¿Un hongo? ¿Qué es eso? Y una mecánica interesante. Les voy diciendo. Aquí otro punto de guardado. Bueno. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Ya llevamos 20 minuticos más o menos del juego. Un poquito más. Entonces, bueno. Hasta el momento está muy interesante. Un juego de puzzles y aventura y exploración. En donde tenemos cuatro transformaciones y tenemos que usarlas sabiamente para poder encontrar un camino de salida en una, al parecer, prisión especial en la que estamos atrapados. Entonces, esto, pues, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Quería gente de YouTube. No olviden. Este fue Soul Spectrum. Videojuego desarrollado por Toon Games y editado, distribuido por Ravenage Games. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!